Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le has dado el todo Ahora entiendo lo que decían de ti Porque ahora estoy viviendo en mí Aunque toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme ahora Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Aunque toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que por alguien me adorar Tengo que declarar Y no he sentido nada igual Y he aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Y no he sentido nada igual Y no he sentido nada igual Y no he sentido nada igual Porque yo estoy viviendo en mí Porque yo estoy viviendo en mí Y no he sentido nada igual Y no he sentido nada igual Y yo estoy viviendo en tu gloria Y no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mostrarme en tu presencia Tengo que mostrarme en tu presencia Tengo que por alguien me adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que dejarme canto Cuando siento el fuego canto Tengo que darte la gloria Cuando tu poder me toca Y tengo que decirle al mundo Y que no existe nadie como tú Te haces doble de tu gloria Y no me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que continuar y me voy a adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que llevarme canto Cuando siento el fuego canto Tengo que llevarme canto Tengo que llevarme canto Tengo que llevarme canto Así es lo que devolvo ya Y no me puedo mentir Y es lo que no haré tu presencia Es lo que no haré de adorar Es lo que no harás Es lo que no haré de adorar 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 Dime, la dueña perdida Es lo que no haré de adorar Tormentas y bonanza se transforman Aleluya, gloria a Jesús Es lo que no haré de adorar Lo que no haré de adorar Es orando Es abrir el cerdo del cielo Orando Dios hace pacto nuevo Y con el alma de sinestres Orando a Dios Es lo que no haré de adorar Es lo que no haré de adorar Y se derriban las grandes murallas Si oras con febreras Si oras con fe verás Que Dios no encampará Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo decide la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas y bonanza se transforman Orando El odio se convertirá en amor Aquel que ha sido con su vencedor Se va el temor y la depresión Un nuevo amanecer Entra sorando Es como vencerás Aleluya Oh, gloria, 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 gloria Jesús, aleluya Es orando, es orando, es orando Como el Señor en la nueva batalla Aleluya Como el Señor en la nueva batalla Es orando Como el Señor en la nueva batalla Y se derriban las grandes murallas Si oras con fe verás Que Dios no encampará Es orando Como el milagro del cielo sucederá Como el enfermo recibe la sanidad Es orando que Dios orará Tormentas y bonanza se transforman Como el enfermo recibe la sanidad 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 Como el enfermo recibe la sanidad